El anuncio fue que las pruebas de autodetección de COVID-19 se empezarían a vender de forma libre en las farmacias del país a partir del 15 de agosto, pero eso no ocurrió. Las autoridades explican que existió un ligero retraso con los registros sanitarios que debe emitir la ARCSA y que ahora sí la venta arrancará desde este miércoles en Quito y Guayaquil. Tenemos ya dos tipos de pruebas que tienen el registro sanitario. Estas pruebas la empresa, la cadena de farmacias nos informa que con seguridad en Quito y Guayaquil ya estarán en su cadena en la percha el día de mañana y en 48 horas nos informan que estará en el resto del país. Según las autoridades, en total son 12 las empresas interesadas en importar estas pruebas para ofrecerlas al mercado, por lo que se espera que en las próximas semanas se amplíe el número de farmacias y las ciudades de venta. En países como Argentina y Perú, el costo de estas pruebas es de aproximadamente 5 dólares. Las autoridades dicen que el precio no es su competencia. El Ministerio de Salud no fija el precio para este tipo de pruebas, así que tenemos que esperar a la información tanto de la ARCSA como de las propias empresas. Cristian Cole, representante del grupo Difare, explica cómo se realizará la venta de estas pruebas y cuál será su precio. Vienen en un kit de 5 pruebas, no se vende individual, lastimosamente todavía no existe la prueba individual. Costaría 42 dólares, ese es el costo, digamos, autorizado. Es decir, que individualmente cada prueba terminaría costando alrededor de 8 dólares con 40 centavos. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.